Así que de esta manera estamos ya por supuesto próximos a Dando Cristiana a Sepultura, dice... Quiero vivir sin ti, vivir sin ti. ¡Feliz! 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 ¡Armandino Coronel! Le cantamos la Risa. ¡Ahora decimos todos! Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Que te quiera más que mi vida, ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás, no podré olvidarte jamás Para Richard con mucho cariño, un pequeño homenaje Si me ibas a dejar, si me ibas a dejar, si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo, que te quiera más que mi vida, ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás, no podré olvidarte jamás Ya no puedo vivir sin ti 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 pareceré ¡Richard! 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 ¡Presente! Fuertes las palmas, fuertes las palmas para Richard Así Así te decimos el breve adiós, hermano Algún día Dios nos volverá a juntar Solo tú sabes Ven, hay orquesta Y va a mi jale Gracias por su apoyo Choló Vicente, producción de mi viejo carajo No hay cambrano en la reina de Luis Hasta verano de ti Hace mucho que no te pides Yo no sé lo que pasará Algo anuncia mi corazón Hoy he visto un amigo ir Se había estado en culpa de ti Una tarjeta le llevo Diciendo que te casaras Y que no fue de mi cota ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico! De tarjetita y limitación Prueba, prueba de tu versión Cada letra que abre en mí Manda sangre a mi corazón La tarjetita y limitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que abre en mí Manda sangre a mi corazón La tarjetita y limitación La tarjetita y limitación Para ti, Richard, en el cielo Aquí están todos tus hermanos musicales Tus amigos del barrio Ancieta alta Siempre te recordará El Agustino La tarjetita y limitación Armandito Coronel Armandito Coronel ¡Ay, ya, producciones! ¡Date por tu apoyo! ¡Oye, inquieta! Un día oí decir Que en los hombres tú te lloras Pero todo es mentira ¡Mentira! Mis besos te llorando Amparada en la oscuridad Cuentas una bandera Recordando a mi amor Mis amigos me han recortado Porque tan tan lloró Luego les contesté Lloro por la mujer A quien yo tan congelo Lloro por la mujer A quien yo tan congelo Si no puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay, ay!